Muy buenas, bienvenidos una vez más a Díales Perdidos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están después de tanto tiempo? Hoy les traigo un fragmento de lo que es el mundo de Amak. Viajamos hasta un futuro no tan lejano. En un campo de batalla, una guerra. Hombres lobos, vampiros y humanos. Así que por favor quédate, porque es bastante emotiva. Ponete los auriculares, coge algo para beber. Claro, apagá las luces, cerrá los ojos y dejáte llevar. Dale, apurate, porque este dial ya empezó. No lo había elegido. Mucho menos pensaba que iba a terminar ahí, en esa posición. Ya era tarde para echarse atrás. Frente a su mirada, tenía centenares de ojos brillantes. Lo veían en la oscuridad de la noche, expectantes, aguantando el nervio. De pronto, un águila, desorientada, sobrevoló los cielos del campo de batalla. Al pasar por delante de la gran luna llena, captó la atención de nuestro hombre. Si tan solo pudiese volar, pensó. Y se quedó absorto viendo el águila girar el campo. El ave, con su vista aguda, podía ver de un lado miles de personas moviendo sus brazos, bramando, gritando y rugiendo. En medio, vio un gran claro de campo, y en el otro extremo, una gran masa oscura de silencio sepulcral. Al sobrevolar todo el terreno, el águila chilló haciendo que nuestro hombre salga del trance en el que estaba, volviendo a hacer contacto con todos esos ojos brillantes que lo veían, expectantes. Primero, se acercó a un gran ser mitad hombre, mitad lobo, inmenso y fuerte. Necesito que regreses. La bestia gruñó molesta. ¿Quién mejor que tú para contar todo lo que sucede aquí, para relatar lo que estamos haciendo y lo que lograremos? El hombre lobo gruñó nuevamente y giró su cabeza en rechazo. Amak necesita el apoyo de alguien como tú, además también necesita salir de donde lo encerré, y el hombre sonrió. Vamos, es una orden, ve, cuenta todo, dile que hemos visto eterno, y que el maldito también sangra. El hombre le dio un golpe a la bestia, y finalizó diciendo que el viento empuje a tu andar. El hombre lobo, aún molesto, se puso en cuatro patas y salió corriendo dirección al este, al alba. Damián, así se llama nuestro hombre. Luego de una gran inhalación de aire, comenzó a hablar tranquilo, con voz grave, y tal vez bajo en volumen. Estaba claro que los seres más alejados no lograban oírlo, pero su voz era tan grave que las vibraciones penetraban el pecho de sus compañeros, hasta llegar a sus corazones, removiéndolos. Hermanos míos, hombres y hombres lobos, mis hermanos, les tengo una noticia. Es muy seguro que esta noche caigamos. Nuestro enemigo está ahí, señalando con su dedo el extremo del campo, y no superan en número, pero nuestro enemigo es hueco, está vacío por dentro, carece de sentimientos. Ellos han olvidado su naturaleza infinita, solo pelean porque son ordenados por intereses ajenos. A Damián le temblaba el pulso. Si cerraba sus ojos podía visualizar su corazón latir alocadamente, pero su voz no temblaba. Ese no era el momento de titubear. Siempre, a nuestro modo buscamos hacer lo correcto. Nos enseñaron a ser honrados, implacables con el mal, a vivir de una manera centrada y austera, pero hoy, hermanos, les pido que sean bestias, indómitos, salvajes, sean desordenados para desorientar al mal, sean irrespetuosos con nuestro rival. Damián comenzó a alzar su voz gradualmente. Así que, hermanos, hoy es muy probable que caigamos en lucha. ¿Y saben qué? Espero que así sea, porque nosotros tenemos un propósito. Proteger la vida, proteger la luz, porque nuestros hijos sabrán lo que hemos hecho y avivarán el fuego sagrado. Ese fuego que devora la oscuridad y quema el egoísmo. Porque honraremos a nuestros antepasados. No podemos negar lo que somos. Todos ellos hicieron la guerra. Sangre guerrera corre por sus venas. Así que esta noche, hermanos míos, moriremos con honor, lo único eterno. Moriremos como héroes, porque Dios se manifiesta en los héroes. Damián giró su cuerpo, divisó su enemigo, empuñó su espada y comenzó a correr. Tras él, como un tsunami, como una gran ola de seres míticos y hombres, lo seguían con un mismo brillo lunar. En el otro extremo, yacía Eterno, sentado en su trono cubierto por una gran tela negra. Junto a él, su legión de vampiros y peregrinos, que luchan sin saber que son manipulados. Se encuentran esperando, confiados, yo diría que muy confiados, ignorando el poder que se les avecina. Desde donde quedamos con Hamak, hasta acá, hay un gran camino, pero nosotros llegaremos a esta gran guerra y esperemos que triunfen los héroes. y y y y y